Menos mal, eh, porque mira que musculoso, que tío más fuerte Niña, déjame ya, uy, que me ha visto, que me ha visto Esto es, esto, oh, oh, es todo un sueño Hola a todos chicos, estoy aquí en un vídeo de, 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 del Roblox En plan, en el de estos, de que, de que espío a la gente Porque, porque es muy guay, es muy guay chafardear a la gente Y siempre encontramos a gente muy rara Y, pues, que son, en plan, muy raros, y, y, pues eso, que son muy raros Porque yo soy, pues, muy guapa, y yo, y esto, de la gente que no es guapa, pues es rara Y vamos a sentarnos aquí en nuestro trono Porque tenéis que usar el código de estrella de Señorita Loli En vuestra compra de Roblox Y pasar por su canal de Twitch Que entra a pantalla ahora mismo Y, 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 me suena que está muy guay eso, eh Está, sí, está muy bien eso Y tenéis que entrar y es gratis y no sé qué Y lo pasáis muy bien Y esas cosas Y, pues, yo me voy ya de mi casa y escucho pasos Y tengo miedo porque creo que hay un fantasma No, no hay ningún fantasma Ok Hoy vamos a ir al centro porque quiero espiar a la gente Y no sé cómo los voy a espiar Creo que los voy a espiar así, tal cual Porque nadie sospecha de una niña tan guapa Mira, mira Uh, aquí hay un tío Por detrás viene una tía Tiene una nutria Traeo carruajes Puedes parar de seguirme, maldita nutria ¿Qué dice? Está loco Que me deje, dice Pero si es su mascota, es tonto Es tonto, no se entera de nada No se entera Que deje de seguirme Por cierto, venía un italiano y ha dicho hola y se ha ido Te voy a adoptar, déjame de seguir ¿Pero este quién es? Que adoptar, que adoptar Ya está en tu inventario, tonto No se entera de nada No te entera de nada No te enteras Ya está en tu inventario Empanao Toma, toma, eres un empanao En serio, pues sí, en serio Empanao Está en tu inventario Sí Mira En tus mascotas Se me ha hecho de noche y todo Atontado Madre mía Esta la plebe, la plebe Que no se entera de nada Míralo Con su nutria Bienvenida a mi familia nutria Ahora sí, no Tonto, madre mía La gente está fatal De verdad te digo, eh Tan fatal A ver A ver dónde puede haber gente Tiene una heladería Voy a tomar un helado A ver Un crucho Vale, me llevo el helado Y voy a A la plata A ver si encuentro más gente Hola Aló, aló Aló, aló, aló ¿Qué pasa con mi otra bola de helado? Se me ha acabado ya Se me ha acabado el helado Hola Hay mucha gente Hay mucha, mucha gente Cuánta gente Hay un montón Pues me voy a quedar aquí arriba Vale Soy tecnología gratis Inés Lovia de Nico Dime Nico Vale, ahí tenemos gente Que habla Te tengo que decir algo Súper importante Yo también me quiero enterar Dime amor Dime amor, eh Son novios ¿Qué hace esta gente? ¿Te acuerdas de hace dos semanas Que fui a comprar? Fui a comprar Increíble Qué cosa, eh Sí, por Vale, fui a comprar Te dije que Vi a María Vi a María Vale, vale ¿Sabe quién es? Le compró las cosas a María No entiendo nada Sí, mi amiga, ¿no? Sí, sí Esa Claro Esa será, no sé Pues lo siento Inés Pero Se ha muerto ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto? ¿Qué ha pasado? Pasó algo con María ¡Se ha muerto! ¡Oh, no! Se ha muerto María Estoy de ella ¡Oh! La ha matado ¿Qué ha pasado? In love In love ¿Qué dice esta gente? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Está enamorado de María? ¿Está saliendo con María? No entiendo nada Pues que te he puesto los cuernos con María ¡Y ya está! De tomar por saco ¡Madre mía! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Y ya está! ¿Pero tú qué te has creído, tonto? No me lo puedo poner No me lo puedo creer No sé qué De mi mejor amiga No me hables nunca más ¡Impresentable! ¡Impresentable! ¡Cara! ¡Culo! ¡Ay! No me deja poner eso ¡Mmm! Pero Inés podemos ser amigos ¡Tonto! ¡Fíjala! ¡Fuera! Los voy a bloquear a todos Y decir que me dejas en paz ¡No te quiero ir más! ¡Salto, salto! ¡Fuera! ¡Venga, tira para allá, tonto! ¡Madre mía! ¡Pero qué tío! ¡Más empanado! ¡Pero Inés! ¡Pero Inés! ¡Qué tonto! Haberlo pensado antes ¡Madre mía! ¡Un reporto mágico! ¡Me voy a meter aquí! A ver si hay más ropita ¡Tototot! Es capaz que haya alguien ahí Muy raro ¡Mmm! A ver ¡Mmm! Tenemos un pirata Tenemos... ¡Uy! ¡El huevo frito ese! ¡Mmm! Tenemos una mochila Una pajarita Un lato Una flor muy fea ¡Mmm! No me gusta esa flor ¡Mmm! Pero este sí me gusta ¡Pum! ¡Vale! ¡Tototot! ¡Tototot! Y ahora creo que voy a ir Otra vez a la plata A ver si veo a alguien ¡Mmm! A ver Tenemos ahora Uno con su mascota Tenemos... No sé ¿Dónde está aquí la gente? ¡Uy! Han desaparecido todos de golpe ¿Han ido al parque? ¿O dónde han ido? ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, hay un... Hay un esqueleto En una basura Hay un tío muy fortote ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué guapo! ¿Cómo se llama? ¡Hércules! Me gusta hacer pesas ¡Uy! ¡Uy! Por eso es tan fuerte ¡Dios! ¡Uy! Es un dios Con el favorito del ojo Pues no lleva nada del ojo Dream Pet el león ¡Uy! 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 Voy a seguir a ver ¿Qué hace? ¡Mira qué fuertote! ¡Uy! A ver dónde va ¡A la tienda! ¡Uy! A la tienda ¿Quién quiere ir a la tienda? ¿Es una caca? Ah, no, no va a la tienda Va a la acampada Mejor ha quedado aquí con alguien ¡Uy! ¡Uy! ¡Está durmiendo! ¿Qué hace durmiendo aquí? ¿Y por qué duerme en la pequeñita? En vez de dormir en otra Míralo Se está haciendo como que duerme Pero este ¿Quién es? ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! Vaya músculo más grande ¡Míralo! Pero es un poco raro Porque duermo con los ojos abiertos Y da un poco de miedo ¡Uy! A ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! Mira cómo duerme Pues para ser aquí Dios o lo que sea No se entera de nada Menos mal, ¿eh? Porque mira que musculoso Que tío más fuerte Niña, déjame ya ¡Uy! ¡Qué me ha visto! ¡Qué me ha visto! Esto es Esto Es todo Un sueño Sí, sí Está soñando Mira, mira Se lo ha creído ¡Qué tonto! Se es guapo Pero es tonto ¿Cómo me despierto? Vuelve Vuelve a dormir En la tienda Grande Grande ¡Uy! Grande ¡Uy! Ahí va, ahí va A ver ¿Qué está haciendo? No abre la carpa Está empanado ¡Uy! ¡Qué tío más fuerte! ¡Madre mía! Pues yo me voy de aquí Que casi me pilla ¡Ah! Vale Me pido corriendo ¡Madre mía! ¡Qué tío más raro! ¿Y cómo es que me estaba viendo? ¿Y por qué duerme con los ojos abiertos? Oye Ya me voy a mi casa Que esto me huele muy mal ¡Madre mía! ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? No la veo Pues la voy a poner aquí Que la puedo poner Voy, 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 voy Voy corriendo A poner mi casa Una hada Detrás de ¿Qué es eso? Eso es una hada Ok Luego iré a mirar A ver qué tiene Pero me voy a meter a mi casa Porque me da miedo Tío ese Muy raro Que duerme en el bosque Es muy extraño Ese señor Voy a sentar aquí En mi trono Y creo que voy a despedir El vídeo este ya Porque Porque estoy satisfecha Con lo que he visto Y me he visto Gente muy rara Así que Ya sabéis Tienes que dejar un like Y yo pues me voy a hacer mis cosas Y poco más Vale Adiós 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 Dejad un like Suscribiros Y esas cosas Adiós Adiós